muy buenas noches almas en pena el día de hoy te traemos un nuevo vídeo de la semana del terror 2023 ya 2023 yo creo que ya son como cinco años consecutivos de que estamos haciendo esta semana en donde tenemos vídeos todos los días la verdad es conocemos ahorita el orden en el que se van a subir entonces pues ahora sí que ustedes al momento de que estén viendo este vídeo pues obviamente lo sabrán en esta ocasión con una nuevo episodio de la sección de si gritas pierdes en donde ya sea vemos vídeos jugamos videojuegos de terror que provoquen que gritemos este en esta ocasión este vamos a estar jugando nuevamente videojuegos valga la redundancia pero aquí con la sorpresa de que no sabemos con qué nos vamos a enfrentar ya que una persona externa a nosotros hizo el favor de escogerlos entonces pues ahora sí que ustedes pues lo verán al mismo tiempo que nosotros también entonces este pues por ahí está ese aspecto y américa como siempre y ya la voy a dejar hablar disculpa este nos va a platicar bueno se va a presentar por principio de cuentas este y nos va a presentar el castigo de esta ocasión ok este yo soy américa cruz aquí nuevamente con ustedes en esta ocasión pues vamos a tener un castigo algo diferente algo que no hemos tratado en este momento vamos a llenar globos con agua y pues quien grita pues pierde por lo tanto la vamos a mojar así que ese es el castigo esperemos no ser yo bueno yo ya sé que yo voy a ser yo pero pues ya ni modo esa agua se seca y ya se seca entonces ahorita les dejamos las imágenes a continuación pues vamos a empezar va primero américa ahora voy yo no se escuchará el ventilador dijo que aquí no ah no ahí no ok empieza sus cinco minutos empieza sus cinco minutos estáis y ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Ese ya se considera grito? ¡Gracias! ¡No! ¡Es grito! ¡Es cierto! ¡No! ¡Ese fue un grito! ¡No sé! ¡Nueve ocho! ¡Es un horror! ¡Esto no pasa nada! ¡Gracias! ¡Dude! ¡No! 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 ¡Esto no pasa nada! ¡No! ¡No! ¡Esto es un horror! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Intentamos otro? Si, si quieres Me paso para allá entonces Juego número 2 ¿Está distinguiendo el sonido? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien ¿Qué tal? mojada mojada Gracias por ver el video. 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 Hi, my name is Amor. Ay, no, no sé si ahora. Ah, no, esto es diferente. Sí, de noche, no, yo digo que de noche. Un mapa. ¿Cuál mapa? ¿El clásico, no? Pues, pues, el clásico o el tubilar, que son los que son un poco más... ...cuántos días. No, algo fácil. Lo que tú gustes. Lo que tú gustes. Lo que tú guste. Mira. Claro, ahí ya. Lo que tú gustes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 12 tubi papillas restantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero cómo lo sacas de la cámara esas? Ah, lo sacaste. Sí. Ok. Mucho. Ay, Dios. Lo voy a poner en clásico, ¿eh? Ok. Es que... Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Lista? Para que vean que nosotros sí cumplimos. No, me estuvo en la espalda. ¿Está bien? Ya.